Ay que rico me das Una cucharadita Está muy rico ese Pero de la misma cucharada que la mía Ah que te escupo Si nena Toma Que rico Joder Tú has hecho la PCR Eres tonto o que te pasa Este chico es tonto Venga hombre ya Que quiero hacer experimentos Deja de ayudar Ya paro Es que no se como ayudarte Pues haciendo fuerza para Meter esto por ejemplo Es que eso no encaja Denunciamos a la gente que ha hecho esto Las ruedas del palito y vertical Ole Vale listo Que listo Que listo Perdón Guilherme